Este día, el equipo de Chivas debuta contra Santos Laguna en el clausura 2024. Y la duda que muchos tienen, o tenemos, ¿cuál será la alineación, la primera oficial que utilice Fernando Gago para este compromiso? Quédense que a continuación lo platicamos previo al partido de la fecha 1 del campeonato mexicano. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues Fernando Gago ha venido trabajando durante las últimas tres semanas en lo que será el once que estará utilizando para el duelo de este día. Me dicen que el técnico Fernando Gago confirma el once inicial previo al partido, una práctica muy común que tenía en el fútbol de Argentina y que la buscará o intentará replicar aquí en la Liga MX. Sin embargo, les podría dar una alineación probable y aproximada con base en las ausencias que hay dentro de la convocatoria y con base también en los elementos que estuvo utilizando durante los partidos de pretemporada. Entonces, ¿cómo es que alinearía el equipo de las chivas? ¿Qué es lo que haría para este compromiso? Justo tomando en cuenta esta situación que les platico, ¿no? Lo que ha venido trabajando Fernando Gago en los últimos días. Bueno, de entrada, pues le gusta el 4-3-3. Ese es su planteamiento madre, por así decirlo. Y iría en la portería, aquí, con el número uno, con Oscar Wally. Lateral derecho, Alan Mosso, Tiba Sepúlveda, Chiquete Orozco y Mateo Chávez, que sería el debut que estaría cocinando chivas el día de hoy. En la contención, Rubén El Oso González, acompañado de Víctor Guzmán y Eric Gutiérrez. Hay que recordar que el Nene Beltrán viene regresando de una lesión. Por derecha, Alvarado. Por izquierda, Padilla. Y en el eje del ataque, JJ Macías. Ese es el probable once de chivas el día de hoy. Como les digo, no puedo decir, ah, ya es el confirmado o es el que va a utilizar, porque ni siquiera los jugadores lo saben todavía. Pero a ver, no convoca Raúl Martínez. Está lesionado José Castillo. Está lesionado Ricardo Marín. Durante la pretemporada, pues, estuvo utilizando al Pocho, al Piojo, a Macías y a Ronaldo, pero no convoca a Ronaldo tampoco. Entonces, creo que con base en eso, podemos ir armando o formando más o menos lo que puede ser la alineación. De lo que les dije, puede haber cambios. Sí, evidentemente, porque, como les menciono, pues, no está confirmada todavía. Pero bueno, ya nos entraremos más tarde. Igual de lo que les platiqué, no creo que haya mucha diferencia, ¿no? Wally, Mozo, Tiba, Chiquete, Mateo, Oso, Guti, Pocho, Alvarado, Padilla y JJ. Tampoco es que hay que inventar el hilo negro. Es más o menos lo que tiene el equipo presupuestado para arrancar el día de hoy. K. Cowell ya está en la ciudad de Guadalajara. Arribó ayer por la noche a la Perla Tapatía. Este futbolista que tendrá que hacer sus pruebas físicas y médicas para, pues ya, firmar el contrato que lo vinculará a la escuadra de las Chivas. Pero ahora falta lo siguiente. ¿Cuándo va a llegar Javier Chicharito Hernández al equipo Tapatío? Esa es otra de las grandes interrogantes. Todo está planeado para que se dé la próxima semana. Entonces, justo sería la próxima semana cuando Javier ya esté aquí de vuelta. Supongo que a él va a ser mucho más difícil poderlo ver porque no va a volar en vuelo normal. Tomará un avión privado, seguramente. Incluso ni siquiera sé si haya necesidad de llevarlo a un hotel a Chicharito porque su familia vive aquí. Entonces, sí hay ahí como varias cuestiones que pudieran hacer mucho más complicado el ver a Javier, el poderlo observar para que sea presentado. Pero bueno, ya veremos lo que sucede en ese sentido. Con Kate Cowell y con Javier Hernández se cierra el mercado de fichajes para Chivas. A menos que surgiera alguna oportunidad. O sea, que de repente alguien esté interesado en un jugador tuyo, lo puedas acomodar a un buen precio, esto te deja dinero y entonces tú vayas y busques a alguien más. Pero si no es el caso, se cierra este tema y el equipo de Chivas estará listo con su plantel para encarar esta clausura 2024. Para el partido del día de hoy contra Santos, yo espero que haya una buena entrada, pero no creo que vaya a haber lleno. ¿Por qué? Pues porque no está el Chícharo. Yo creo que... Y Santos, pues no es que arrastre mucha afición o que te invite a querer ir a ver el equipo, menos cuando lo desarmaron con las bajas que tuvo para este torneo. Pero sí creo que va a haber una buena entrada. Eso definitivo. Va a haber una buena entrada en el partido Chivas contra Santos Laguna. Así es que vamos a ver cómo camina todo, cómo avanzan las cosas, qué es lo que sucede entre estos dos equipos. Hoy me parece que el Guadalajara tiene esa posibilidad de ganar el encuentro, de arrancar bien el torneo. Y lo más importante, poder observar qué trae la gagoneta, de qué se trata la gagoneta, cómo van a jugar las Chivas con Fernando Gago a partir del día de hoy. Ya para concluir, mencionarles que el Chivas contra Santos se juega este día a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, y podrán disfrutar el partido por la pantalla de 2DN. Para Estados Unidos y Canadá, el juego será 8 de la noche, tiempo del Este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, y lo podrán disfrutar a través de la pantalla de Telemundo, NBC Universe y Peacock, que son las que tienen los derechos del equipo de las Chivas en el norte del continente. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like, y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.